Me estás cantimando, Lola, Lola. Pará, ¿qué querías decirte? 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 Sí, no, yo quería decir varias cosas. Hay una que ya murió en el pasado, que era lo que tenía que ver con los asentamientos, y lo único que voy a decir con respecto a eso es que hay muchos, pero había muchos más. Y que a mí me gustaría muchísimo... Eso no es cierto. Perdón, perdón, Laura. No, 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 no. Hay un informe del Ministerio de Vivienda del año 2018. Yo soy paciente, soy una señora mayor, no me voy a pasar la boca. Ay, no sé qué hacer. No, no, hay que hacer. ¿A quién quiere pasar? ¿A quién quiere pasar? ¿A quién quiere pasar? No me vayas a hacer callar y yo hago tampoco. No, es verdad. Entonces, te escuché hablar. Pero, para, ¿por qué está...? Yo no digo que no haya asentamientos, porque yo no soy tonta. Yo tengo que asumir lo que está pasando. No, porque... Pero yo hay una cosa. Solo lo que le quiero pedir... Sí, diga. Porque la escuché, porque yo la sigo en la campaña, y la escucho, porque hay cosas que yo creo que ella dice que están bien. Yo no tengo... No soy como...